Los seguidores fanáticos de Milley están tan frustrados con el papelón que hizo su candidato en el debate que no se les ocurrió mejor idea que instalar la ridículez de que Sergio Massa no dijo ninguna propuesta. De acuerdo al sitio Chequeado.com, Massa dijo 20 propuestas frente a las 13 de Milley. Así que vamos a repasar muy rápidamente las 20 propuestas de Unión por la Patria. 1. Destinar 8 puntos de Producto Bruto Interno a la inversión educativa. 2. Construir 723 jardines maternales en todo el país para bebés y niñas de entre 45 días y 5 años. 3. Crear un plan de alfabetización obligatoria entre primero y tercer grado. 4. Que en cuarto y quinto año de la secundaria tengan como materia obligatoria matemática, programación y robótica. 5. La duplicación del total de escuelas técnicas en Argentina. 6. La preparación de carreras universitarias con una duración más corta. Esto ya lo tiene acordado con 50 universidades en todo el país. 7. Que un punto y medio del PBI esté asignado al presupuesto de universidades. 8. La promoción de la carrera hospitalaria y la preparación de un nuevo capital humano. 9. La integración del sistema de salud pública, el sistema de seguridad social y el sistema privado en la creación de un seguro de salud único. 10. La rediscusión del programa con el FMI. 11. Que todas las pymes que exportan en Argentina a partir del primero de enero paguen cero impuestos en lo que tiene que ver con el incremental exportador. 12. Una reducción y simplificación del sistema tributario en Argentina. 13. Transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado. 14. Cero retenciones a las 33 economías regionales. 15. Replicar el modelo de seguridad que aplicó en Tigre para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes que hay en Argentina. 16. Establecer en Rosario, Santa Fe, una agencia federal especializada en combatir tres delitos. El narcotráfico, la corrupción y la trata de personas. 17. Volver al sistema de inhibidores en las cárceles. 18. Llevar de 3 a 8 años de prisión a aquellas personas que contaminan ríos, talen bosques y destruyan humedales. 19. Un programa que implique 2 millones de lotes con servicios para aprovechar los inmuebles ociosos del Estado y lograr que muchas personas cumplan el sueño de la casa propia. 20. La conformación de un gobierno-unidad nacional en el que no se preste atención al origen o a la afiliación partidaria, sino que se priorice el ponernos de acuerdo en 10 políticas de Estado que mejoren el futuro de la Argentina. 20. Llevar de 3 a 8 años de prisión a las cárceles.